Y me encuentro solo, triste y solo, equivocado, empezaré otra vez, pero solo, triste y solo, enamorado, no he terminado. No soy joven, pero sé muy bien, que el amor no llega sin ti, me he esperado, y pensé en tomar mi tiempo, enamorarme a lo correcto, pero cuando menos pensé. Y me encuentro solo, triste y solo, equivocado, empezaré otra vez, pero solo. Y me encuentro solo, triste y solo, enamorado, no he terminado. No quiero más amar por amar, esta vez yo voy a estar más seguro. No quiero sentir más lo que es dolor en mi corazón, ya no le cabe más sufrir el gozo. Y me encuentro solo, triste y solo, equivocado, empezaré otra vez, pero solo. Y me encuentro solo, triste y solo, enamorado, no he terminado. No quiero estar solo otra vez, pienso en ti donde quiera que estés. Y como amigo sería mejor, porque no quiero sentir más dolor. No quiero estar solo otra vez, pienso en ti donde quiera que estés. Y como amigo sería mejor, porque no quiero sentir más dolor. No quiero estar solo otra vez, pienso en ti donde quiera que estés. No quiero estar solo otra vez, pienso en ti donde quiera que estés. Solo, triste y solo, triste y solo, equivocado, triste y solo, enamorado, no he terminado. Solo, triste y solo, equivocado, triste y solo. Solo triste y solo equivocado Triste y solo enamorado Triste y solo yo me encuentro Solo triste y solo equivocado Triste y solo enamorado Pero no he terminado Y me encuentro solo Triste y solo equivocado Empezaré otra vez pero solo Solo, solo, solo Solo, solo, solo Solo, solo, solo Solo, porque pare Triste y solo Enamorado no terminado Solo triste y solo Enamorado no terminado Triste y solo Enamorado no terminado Enamorado no terminado Enamorado no terminado Enamorado no terminado